muy buenos días ¿Cómo estamos el día de hoy? Como siempre agradecida con Dios con el universo por este instante santo por esta hermosa vida te saluda Jenny Molina obstetra coach desde Lima, Perú. Hola, buenos días a todos. Feliz de estar aquí, feliz de compartir con Jenny, con Tere y con todas las personas que están aquí. Te saluda Marta Sarabia desde Misión, Texas, en Estados Unidos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Tere Jaso desde el Estado de México en México. Muy contenta y muy agradecida de un día más con ustedes. Gracias. Muchas gracias Marta, gracias Tere, agradecida con cada una de ustedes por este día mágico, por compartir desde su sabiduría estas lecciones tan bellas, tan divinas, que es que siempre siempre llena nuestro ser, nutre nuestra alma, ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra herramienta mágica el día de hoy, mi querida Tere, nos regalas instante santo, instante santo me dice el mensajero, gracias. Ok. Este, ponemos nuestros pies en el piso, cerramos los ojos, respiramos profundamente, exhalamos despacio, y decimos, Espíritu Santo, te entrego este instante para que lo hagas único e irrepetible, para que a través de nuestro pensamiento, palabra y obra, mandemos el mensaje a todos aquellos que nos escuchan, que tú quieres enviar. Por favor, abre sus oídos, abre su corazón, y abre sus mentes, para que reciban ellos tu voz, tu amor, y tus regalos divinos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, mi querida Tere, por ese desayuno mental, ¿No? Cuando nosotros hacemos el instante santo, estamos dejando y permitiendo que el espíritu sea a cargo de todo esto, y así nosotros, por nosotras, poder fluir en este espacio santo, ¿Sí? Gracias, Tere. Muy bien, entonces vamos a empezar con la lección, de verdad, todas las lecciones son bellas, como decíamos antes, todas son fantásticas, cada vez nos acercamos, cada vez sentimos más estas lecciones, cada vez nos vamos adentrando a nuestro ser, y vamos quitando todas esas nubes que no nos permiten ver, ahí estamos, ¿No? Que felicidad realmente, todas las lecciones son buenísimas, y el día de hoy tenemos la lección número 106, ojo, recuerda, todos los que van viendo esta transmisión, estamos hablando de un entrenamiento mental, de un curso de milagros, donde solamente, el único objetivo es que tú vivas en paz, eso es nuestra misión, ¿Sí? Entonces, la lección 106 dice, déjame aquietarme. lo que siempre decimos, ¿No? Y escuchar la verdad, ¿No es cierto? Perdóname, gracias, te amo. Marta, cuéntanos desde tu experiencia, esta lección fantástica. Gracias, Jenny. Así es, déjame aquietarme y escuchar la verdad. Pues, precisamente, eso es algo que siempre se comparte, siempre se pide, hace esa pausa, aquietate, cálmate, para poder escuchar la voz, para poder escuchar la presencia, para poder escuchar tu corazón, porque de ahí es donde sale todo lo que realmente somos. Entonces, esta, esta lección es prácticamente, es el ejercicio de día a día, de momento a momento, de instante a instante. Es como ese instante santo, que se le entrega todo para, al Espíritu Santo, para que se exprese a través de nosotros, pero ahora esto es como, como, hace ese silencio para que puedas escuchar el mensaje que está listo para ti. Que dejemos de estar escuchando todas esas voces interiores o exteriores, que al final, lo que nos ha venido a traer, no es la salvación, no es la paz. Que nos trae confusión, que nos trae miedo, que nos trae angustia, todo eso, lo que viene a decir es, hazlo a un lado, porque eso nunca, nunca nos ha dado esa paz, esa salvación. Y si, y si ya nos dimos cuenta que todo eso nos distrae, ¿por qué no mejor aquietas, escuchas y escuchas la, la real, la verdadera, el verdadero mensaje que está hecho para ti? Y que está listo, que solamente está esperando a que lo escuches, pero necesitas aquietarte, necesitas entrar en ese silencio para que a través de ese silencio puedas escuchar el mensaje real. Y, y de verdad, es una práctica que solamente consiste en quedarte, pausar, quedarte quieto, pausar, escuchar y permitir que entre ese mensaje. ¿Cómo me voy a dar cuenta que entra ese mensaje? Porque estoy en paz, porque ese mensaje llega, en el momento en que llega, llega con una sensación de paz, de tranquilidad, de claridad. Así es como nos damos cuenta que, ¿de dónde viene ese mensaje? ¿De dónde está llegando ese mensaje? En el momento en que nosotros estamos escuchando o sintiendo confusión, duda, ese no es el mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios, nunca viene con duda, nunca viene con miedo, nunca viene con ansiedad, nunca viene con ningún tipo de emoción que no sea la paz o la calma. Y es lo que nos invita el día de hoy, porque nos permitamos escuchar y escuchar el mensaje para poder también compartir ese mensaje. Porque al final, en el momento en que nosotros nos permitimos escuchar, nos hacemos un instrumento. Y ese instrumento es para dar, para compartir. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros recibimos el mensaje, cuando nosotros lo compartimos, se expande. Se expande, se expande porque somos siendo utilizados como ese instrumento para despertar a todas las personas que están alrededor, para dejar, para ayudar a salir a todas las personas que estén pasando por situaciones difíciles, a que empiecen a darse cuenta que hay otra manera de vivir la vida, que no tiene que vivirse de esa manera. Que solo si tú quieres, toma la decisión de decir, yo quiero vivir de esta manera, no quiero seguir este camino. Los caminos son los mismos, pero tú decides cuál, son los mismos me refiero, llegan al mismo destino, pero tú decides cuál de los dos caminos vas a tomar. Pero para eso hay que escuchar, hay que escuchar nuestro corazón, hay que escuchar nuestro silencio. Siempre se va a presentar ese mensaje, siempre, siempre, siempre. Y yo lo veo así como, porque cuando nosotros escuchamos, estamos listos para dar. Y yo lo veo como un compás, un baile. Cuando uno da un paso, el otro da el otro paso, un paso y otro paso. Estamos dando y recibiendo, dando y recibiendo. Es como si fuera una armonía en un baile, el dar y recibir. Porque aquí lo que se nos invita, una vez que tú has recibido, tú dalo. Y que hagas esa pregunta, que tú digas, tú le preguntes al Espíritu Santo, a Dios, qué es dar y recibir. No de la manera como lo hemos estado haciendo, pensando en, voy a dar para que yo también reciba esto. O para que, para, para, no es dar como, como una intención de, a ver, estar esperando, estar esperando algo de los demás. Simplemente tú lo das porque sabes que le corresponde. Que así como le corresponde a la otra persona, tú también lo estás recibiendo. De la misma manera, todo lo que damos es exactamente lo que recibimos. Por eso la importancia es, ¿qué quieres dar? ¿Quieres dar amor? ¿Quieres dar paz? ¿Quieres dar amornía? ¿Quieres ayudar a las demás personas a salir de ese estado de dolor, de angustia, de ego? ¿O quieres, o quieres recibir, o quieres dar paz, ayudar a que evolucionen, a que estén en paz, a que exista el amor? Esa es una decisión, es una decisión de cada uno de nosotros. Pero bueno, lo único que a mí me llega como interpretación es hacer esos silencios para poder escuchar ese mensaje. Y ese mensaje siempre, siempre, siempre viene con amor, con paz, con claridad. Así es que, pues bueno, vamos a empezar a aquietarnos, a entrar en ese silencio para empezar a escuchar. Gracias, Marta. Mira, no es casualidad, estamos empezando mes de noviembre, hoy día lunes, nuestra primera semana de noviembre. Y siempre digo yo, todos los días, cuando me llega un mensaje, es para mí, es para ti. Solamente es para mí y es para ti. Entonces, esta lección hoy día que nos dice, déjame aquietarme, escuchar la verdad, es que tomes conciencia de que tu mente es un campo fértil, donde hay muchos pensamientos. Es como cuando estamos en el mar, de pronto, no sé si en algún momento ustedes hicieron esos tours que te pones el buzo, ¿no? Y te vas al fondo del mar, ahí no hay marea, no hay olas, no hay corrientes, ¿no? Es paz, es tranquilidad y ves como todos los peces, ¿no? Es mágico. Pero cuando tú sales a la orilla, ahí están las olas, está todo el disturbio. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos están aquí todos los días. Pero quiero que te des cuenta qué pensamientos sostienes durante el día en la cual no te da paz. Entonces, estamos constantemente pensando, mira, estamos comiendo y estamos pensando qué va a pasar si no pasa esto, si pasa lo otro. Ya, en tu pensamiento ya estás enferma, ya tienes cáncer, ya tienes todo con tus pensamientos. Y de pronto, regresas a la aquí, a la hora y dices, caramba, esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que yo quiero para mí. Entonces, esta lección es, déjame aquietarme, ego bendito, déjame, déjame. Hoy voy a escuchar a mi voz interior, hoy voy a escuchar a ese ser que está en mí, que es el amor, que es la paz, que es la dicha. Es mágico. Y todo está en base a tus pensamientos. Entonces, es que tú tomes conciencia, qué pensamientos voy a aceptar el día de hoy, ¿sí? Es mágico. Y el otro punto que tú decías, Marta, el de dar, ¿no? Yo creo que cuando tú estás en paz, transmites esa alegría, obviamente vas a transmitir esa alegría, y vas a recibir esa sensación de paz, esa sensación de armonía en tu ser. O sea, cuando tú estás contenta, estás feliz, estás en paz, sientes eso. Y eso es lo que estás dándole a tus células. Estás haciendo que tus órganos empiecen a producir sustancias nutritivas. Y estás dándole eso. Eso es el dar, ¿sí? No es a nivel físico. Yo te doy esto y me das esto. No, no, no. El dar es, oye, yo estoy sintiendo esto y lo estoy transmitiendo esto, y en automático lo estoy recibiendo. ¡Wow! Sí, en automático. Y eso se materializa después. Cuando empezamos a vivir desde esa quietud que tú dices, Marta, y siempre Marta nos recuerda, ¿no? Siempre nos recuerda. Escucha, aquieta tu mente. Entonces, esto es una forma de meditar. Te invitamos el día de hoy que empieces a meditar. Que solamente escuches. Nada de pensamientos. Escucha tu respiración. Escucha tu respiración. Y vas a ver cosas maravillosas que tu ser se empieza a nutrir, ¿sí? Cuéntanos un poco, Teres, sobre esta lección. Esta lección, les decía yo empezando, que cada lección es más bonita que la otra, ¿no? Y más que nada es por el mensaje que ya estamos preparados para recibir. Lo que pasa es que cuando empezamos, esas pequeñas lecciones que nos empezaban a hacer caer en veinte, de que lo que estamos viendo no es, lo que lo estamos creando, que empecemos a ser conscientes cuando llegamos a esta, dice, ok, y ahora ya viste que la dicha y la felicidad son tuyas, que la luz, la paz y el amor mora en ti. Ya has entendido que los milagros te pertenecen, ¿no? Entonces, ahora recibe, recibe todo este mensaje, escúchalo y empieza a transmitirlo. O sea, me gusta, aquí ya nos habla de compartirlo, de no quedarnos solamente con él. Ya hasta ahora tú lo has podido entender. Ahora, haz una pausa, ponte en silencio y escucha que es el mensaje que hay para ti que tienes que transmitir a los demás. O sea, ya empieza a extenderlo, ya no nada más te quedes tú con él. Empieza a compartirlo porque también lo ha dicho. Aquí los regalos de Dios no se te acaban cuando los das. Al contrario, se multiplican, crecen más. Y es verdad, cuando tú transmites una felicidad, cuando logras que a través de ti el Espíritu Santo haga un milagro en alguien más, al ver cómo cambia su cara, al ver cómo cambia su expresión corporal, que se relaja, que se admira, te da dicha a ti también, te crece a ti también. Y dices, ah, entonces, qué emoción que tú también lo puedas percibir. Esto es un regalo que no quieres nada más para ti. No es algo que dicen, como las donas bimbo en México decían, ¿no? Tienes tus donas y no las quieres compartir con nadie. Era un comercial que había. Llegaba tu hijo y decías, bueno, a ti te doy una, ¿no? Era con el único que te rendías. Aquí es todo lo contrario. Aquí dices, es que saco una dona, un regalo, y se llena. Y saco dos y se llena. Y saco tres y se vuelve a llenar ese saco, esa emoción que estoy transmitiendo y que estoy regalando. Entonces, me gustó mucho que te dice, guarda silencio ahora y escucha qué es lo que tienes que transmitir a los demás. Pero sí es muy importante, como dice Marta, que saquemos al ego. Que saquemos, porque cuando, a mí me ha pasado, cuando voy a dar un mensaje en el sentido de una enseñanza para mí. Y que tengo que replicar de algún modo al compartirla con alguien. Tomando una acción, tomando una decisión, ¿de qué debo de hacer? Empieza el ego. Ah, pero es que tal persona tal, pero ¿por qué lo vas a hacer tú? No, que lo haga el otro. O tú hazlo, pero pon estas condiciones, ¿no? No, no, no. Es, a ver, permíteme, permíteme. Compa, compa, ¿no? Espantemos las moscas del ego de todo eso. Y hablemos el mensaje tal cual, que no le pongamos más. Por eso es tan importante pedir un instante santo. Por eso es tan importante, como decía Jenny, cuando estás comiendo, yo me acuerdo que Marta Salvat, que es a quien yo sigo mucho, te dice, pide un instante santo para lavar los trastes. Y yo, de verdad, para lavar los trastes. Y ella decía, claro, porque cuando estás lavando los trastes, te estás dejando que te empiece a atacar. No tengo la comida lista. O por qué no lavaron los trastes mis hijos. Otra vez los dejaron sucios, pero ahorita les voy a decir que cómo es posible, que bla, bla, bla. Y el ego se va, se va, se va, se va. Entonces, pide un instante santo para que, lavando tus trastes, no es la acción. A cualquier momento, lavando los trastes, recogiendo la casa, antes de entrar a una junta, antes de hablar con la mamá, con la hermana. Pide un instante santo para que lo que salga de ti sea el mensaje, el regalo que Dios dé a ti y sea el regalo que le des a la persona que te está hablando. El sábado que tuvimos la plática, decíamos, es que cuando tú le das algo a alguien más, lo estás recibiendo. El mensaje se lo estás dando a esa persona, pero eres tú quien lo necesita. Solamente que cuando lo hablas, lo escuchas, se lo mandas a alguien más, es mucho más fácil entenderlo. Que si tú estás con tu mente sin compartirlo, te cuesta de repente. Al momento que lo hablas y lo dices, el escucharte hace que a tu mente, que a tu corazón, le caiga el 20 y digas, lo que le estoy diciendo es para mí, ¿no? O al revés, cuando empiezas a decir lo contrario, dices, esto ya no me resuena. Estoy diciendo algo que no va. Este, ¿sabes qué no? Perdón, te dije algo que no. A ver, hagámoslo otra vez y ahora sí va el mensaje que quiero que te llegue porque sé que yo necesito. Gracias, Tere. Así es, todos los mensajes que llegan a nuestras vidas solamente es para nosotros. Eso es el despertar. Eso es el estar consciente en el aquí y en el ahora, ¿no? Yo agradezco mucho a este curso, a un curso de milagros, a las lecciones, al texto y todo eso, pues porque lamentablemente voy a decir para el ego, lo siento mucho ego, pues acá ya no haces el papel de víctima. Pero siempre te vas a hacer responsable y todo lo que pasa vas a decir, ¿qué me quieres decir? ¿Qué mensaje me quieres dar? ¿Qué aprendo de esta situación? Y es ahí donde ya tus emociones también y dices, wow, esto es para mí, ¿no? Entonces la vida cambia, literalmente la vida cambia, pero cambia para poder estar eso que nosotros ya lo tenemos, ¿no? Que es estar en paz, que es estar tranquila. Claro está. Con esto no les estoy diciendo que todo el momento estoy en paz, que si pasó esto, sí, de todas maneras. Somos seres emocionales, ¿no? Ahí todavía hay muchos programas. Si no, no estuviera en este plano terrenal, definitivamente. Las hay, sí, pero ya no me quedo atlada, ya no me quedo anclada y a veces me duraba, pues, días, ¿no? Después iba bajando ya días, ahora minutos. Entonces eso para mí es festejo, un festejo, wow, me doy, y de pronto un personal, ¿usted no estaba enojada? Ya pasó, eso fue hace rato, ya, estoy en paz, tranquila, ¿no? Entonces, es lindo, es lindo. Gracias, Tere, gracias, Marta. Vamos a saludar a todas las personas que nos, que están conectados en este espacio santo. De verdad, gracias por conectarte, porque recuerda que en este mundo somos uno. Si tú empiezas a despertar conciencia y a trabajar con esa energía pura que está dentro de ti, imagínate esta vibración del mundo, ¿cómo va a ser? Vamos a vibrar en energía alta todos los días. Compartan, por favor, compartan esta información. El objetivo de poder tener estos mensajes es para poder sentirlo, vivirlo, y desde ahí empezar a compartir. Sí o no, dime tú que nos estás viendo, ya estamos en la lección 106, ¿qué cambios ha dado tu vida? Antes de esto, que tú no conocías estas lecciones, ¿cómo eras y cómo estás ahora? Hay muchas, Marta, Tere, que nos siguen a diario, y de verdad me mandan mensajes y me dicen, Jenny, gracias, gracias a todo el equipo, gracias Tere, gracias Marta, gracias Adriana, gracias a todas porque me nutro, ¿no? Entonces esto es mágico, de verdad, por eso digo, chicas, de verdad, gracias Tere, gracias Marta, ustedes contribuyen y dan mucho valor a este mundo, de verdad, gracias. Gracias, sí, bueno, pues solamente ahorita que compartiste Tere, me llegó este mensaje y pues a compartirlo, ¿no? No, es verdad, es verdad, cuando nosotros estamos haciendo una actividad y estamos en silencio, es cuando esos pensamientos empiezan a llegar, generalmente son esos pensamientos que nos distraen, esos pensamientos que nos centran a entrar en conflicto, enojarnos, sentir el miedo, como tú dices, Jenny, esos pensamientos en los que empezamos a crear que hasta ya nos estamos muriendo cuando realmente estamos totalmente, y se los comparto porque así he caído mil veces yo y me doy cuenta, pero cómo esta historia en menos de cinco minutos creé una historia catastrófica de esa mente caótica, y cuando realmente estás bien, estás sano, estás saludable, cómo llegar a un extremo cuando no tienes nada, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cuando dijiste de lavar los trastes, es el momento, es verdad lo que compartió nuestra maestra, pero también yo lo he recibido de varios personajes, esta enseñanza en referente a lavar los trastes, es poner totalmente atención, pero dejar a un lado esos pensamientos caóticos o atacantes, y simplemente yo los invito, en ese momento, así hace este, y porque todos lo hacemos, ¿no? Lavar los trastes, entonces así, en ese momento, escucha, hace ese silencio, no significa a veces pausar, dejar de hacer todo y quedarte quieta, a veces pausar, quiere decir precisamente pausar todos esos ruidos mental, y es pausar, es poner atención en lo que estás haciendo conscientemente en el momento presente, eso a veces significa pausar, pausar la mente y empezar a poner atención qué es lo que estás haciendo, cuando estás lavando los trastes, pon atención en cómo cae el agua, pausa todos esos pensamientos y escucha cómo fluye el agua, cómo tus manos tocan el agua, tocan el jabón, tocan los platos, lo que estás lavando, cuando entres en ese sentir, de sentir el agua, de sentir el jabón, de sentir el movimiento, ahí, ahí empiezas a entrar en contacto con tu ser, y ahí, en ese momento, estás listo para escuchar el mensaje, entonces ahí, en ese momento, totalmente presente, pide tu mensaje, pide que se te muestre la verdad tu mensaje, que escuches, escuches ese mensaje para ti, cómo puedo dar, cómo puedo recibir, qué es esto, entonces, toma cualquier espacio de tu vida, ya sea si estás lavando los trastes, si estás recogiendo alguna parte de tu casa, o manejando, poniendo totalmente atención en lo que estás haciendo, significa también pausar, pausar de todas las distracciones mentales, pausar de todos esos mensajes que te llegan y te atacan, y que te distraen, es una distracción, y esa distracción, si nos dejamos ir por esa distracción, es como empezar en esa historia, no solamente de distracción mental, sino emocional, porque ya empezamos a sentir enojo, como tú decías, no han lavado los platos, entonces, ¿qué pasa? Ya me enojo, ya estoy pensando qué les voy a decir y qué es esto, y eso ya te está generando una emoción, que al final te está lastimando, que te está saliendo de tu paz, y de verdad, eso yo se los comparto, porque así, en el momento de lavar los trastes, para mí es un ritual, es todo un ritual, y antes podría ser algo que no soportaba, algo que me enojaba, algo que me molestaba, pero hoy para mí es disfrutar, no es que todos los días quiera estar lave, lave, lave platos, pero en el momento en que lo hago, yo lo disfruto, y ya no hay ningún pensamiento de que por qué no lo dejan, por qué dejan todo sucio, y por qué simplemente es, me tocó este momento, este instante, pues hay que disfrutarlo, y hay que empezar a sacarle provecho a esta belleza de esta actividad del día, entonces empiezan a llegar pensamientos positivos, empiezan a sentir, gracias que tengo la oportunidad de lavar los platos, que estoy aquí parada, que estoy en mi casa, que tengo que lavar, porque hubo alimento para comer, y por eso hay platos sucios, que mis hijos están aquí con vida, por eso conmigo, disfrutando, y por eso hay más platos, entonces te empiezan a llegar todos esos pensamientos, que al final, ese es el mensaje que estás recibiendo, que estás bien, que todo está bien, que todo hay que agradecerlo, que todo es gratitud, que sientas ese amor de todo lo que tienes, y que eso que no te está gustando hacer, te da algo bonito también, entonces ahí es ese mensaje, cuando nosotros sentimos ese mensaje, empiezas a sentir gratitud, a lo mejor no tienes que ir por, no les estás dando las gracias a los demás, pero esa gratitud que tú estás sintiendo, energéticamente la siente tu entorno, tus hijas, tu pareja, y eso es cuando empiezas a expandir, a extender, no es necesariamente ir y hacer, lo que tú sientes se irradia, se irradia, no lo vemos, nuestros ojos físicos no lo ven, pero se siente, y el ambiente es totalmente opuesto, entonces ellos reciben, que van a dar ellos a sus compañeritos de escuela, o mi esposo, a sus compañeros de trabajo, lo mismo que están recibiendo de mí, gratitud, y no están haciendo nada, simplemente su estado del ser está en gratitud, ellos están compartiendo gratitud, así es como nos dice el libro, que una vez que tú recibes el mensaje, comparte, por lo tanto, los demás, también empiezan, empiezan muchas más personas a compartir, entonces, ese es el ciclo, cuando empezamos a recibir el mensaje de Dios. Gracias Marta, cuando ibas hablando, me hiciste resonar algo, yo creo que no es casualidad que estemos aquí, se nota que te encanta lavar los trastes, te cuento que en esta cuarentena, pues, la señorita que me apoya en la cocina, esto nos dejó dos meses, y como a mí, igual que a ti, me encanta la cocina, me encanta, y sí, pues, efectivamente, cuando nosotros hacemos desde ahí, desde, gracias Dios, porque tengo un hijo, gracias Dios, porque tengo una cocina, gracias Dios, porque tengo que comer, cambia tu chip en automático, empiezas a disfrutar de eso que no te gusta, ¿sí? Y sabes una cosa, lo más, lo más gracioso es que te sale mejor que nunca la comida, ¿no? Y como nunca, te agradece, te dicen, mami, qué rico has cocinado, y yo, ay, qué bueno, ¿no? O sea, cuando tú haces las cosas desde ahí, porque somos energía, definitivamente, yo siempre a la señorita que cocina le digo, qué rico has cocinado, hoy día estás contenta, estás feliz, ¿no? Porque cuando tú haces las cosas con amor, te sale todo bien, ¿no? O sea, ni siquiera lo habías esperado, pero así es. Y el otro punto que tú tocabas, Marta, es que ahora las personas nos hemos convertido en multitask, ¿no? Queremos hacer todo a la vez, queremos hacer esto. Mientras estamos en el Zoom, estamos cocinando, estamos limpiando, estamos lavando, y no estamos centradas en el aquí, en el ahora, y muchas veces al final nos damos cuenta, oye, no, no escuché bien a esto, no entendí, ni siquiera limpié bien, no hice nada bien. Y al final te frustra todo eso. Entonces, acá no se trata de decir, bueno, voy a hacer esto mientras hago esto, así voy a cortar el tiempo, así voy a avanzar más, y te das cuenta que te frustras más porque no hiciste bien ni esto ni lo otro. Entonces, si vamos a ir al baño, ve sin el celular. Yo he hecho una encuesta, una encuesta, me voy a ir con mi celular al baño, ¿no? Entonces, estás con el tic, 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 y no estás concentrada, y no estás disfrutando, porque recuerda, cada experiencia es una experiencia. Si vas a comer sin televisor, sin celular, aquí y ahora, si estás en familia, aquí y ahora, y vas a ver cómo va a ir mejorando esa energía cuántica en la cual nosotros tenemos, ¿sí? Gracias, Marta Bella, Tere Bella, linda, tus palabras de despedida, corazón. Ok, el post que nosotros hicimos ahora, pues es un poquito más claro y sencillo, porque es una persona, como un atardecer, tranquilo, escuchando, y viendo nada más, ¿no? Viendo hacia la nada, y hacia el todo, diría yo. Pero esto, con lo que dijiste, Marta, me hace mucho sentido, ¿no? Efectivamente, hacer una pausa, a lo mejor no es precisamente salir de todo, dejar a todos y ponerte tú solo. Es estar en lo que estás y aunque estés, no sé, viendo tele, no importa, porque finalmente la tele va a desaparecer. Ayer venía en el camino de regreso de un lugar que fuimos en carretera y volteo y veo que dice, centro de fe y esperanza, ¿no? Ven aquí con nosotros que recibimos. Y me quedé yo pensando, algo decía de Jesucristo, te esperas, y yo dije, es que el centro de fe y esperanza somos nosotros. Nosotros tenemos que ir a ese centro de fe y esperanza. No todo mundo se puede mover y no todo mundo a donde se mueve encuentra ni la fe ni la esperanza, porque está con nosotros. Entonces, cuando haces esa pausa, pero no desde el dejar todo, como dice Marta, irte, apartarte, buscar la puesta del sol bonita o buscar el parque. O sea, a lo mejor no tienes momento de hacer eso, pero sí cuando te estás bañando, sí cuando estás haciendo la cama, sí cuando estás lavando trastes, sí cuando estás esperando que entrara una junta. O sea, ahí es esa pausa, a lo mejor tienes un mensaje para los que están contigo en la junta. Pero si estás preocupado porque la junta salga, porque si tenías todos los documentos, porque si llegaron las cosas, etcétera, como dice Marta, no disfrutas. No disfrutas y no puedes dejar que esa junta o esa situación fluya y se den los mejores resultados y se mande el mensaje para todos los que están ahí, ¿no? Entonces, me gusta mucho que dice, que dice la frase el día de hoy. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Hoy soy el mensajero de Dios. Mi voz es suya para dar lo que recibo. Entonces, ¿y qué significa dar y recibir? Si tenemos duda, lancemos la pregunta. Mi hijo cuando estaba chiquito le decía yo, te voy a dejar en casa de tu abuela, pórtate bien. Vas con tu tía, pórtate bien. Este, vas, pórtate. Hasta que un hijo, mamá, tenía como seis años, ¿eh? Me dice, mamá, te voy a dar una pregunta. Y yo, sí, dime, ¿qué es portarse bien? Y yo, ¿cómo que qué es portarse bien? Sí, cada que vamos a algún lado, tú me dices que me porté bien. ¿Qué es portarse bien? Y en ese momento, bueno, pues, que no hagas enojar a tu abuela o a tus tíos, que no hagas cosas que ellos no quieran, que las rompan. Ah, entonces, si me porto bien, tranquila. O sea, deja de decírmelo, porque lo hago, ¿no? Entonces, así es. ¿Qué es dar y recibir? Si no tenemos claro lo que tenemos que recibir para dar, entonces hagamos esa pausa y en el momento que estamos lavando de los trastes, decir, señor, ¿qué es dar y recibir? ¿Qué es lo que tengo que dar y recibir? Dímelo tú. Y esperemos la respuesta. A lo mejor el hijo voltea y te lo dice, ¿no? Te dice, ah, todo eso lo doy. Todo eso lo doy. Entonces, tranquila, si tú también te portas bien, estamos hechos, ¿eh? Estamos aquí. Entonces, muchas gracias por esta hermosa lección traten de practicarla, traten de hacerla. Dios nos las pide cinco minutos cada hora, pero con que tú hagas dos, tres, estamos del otro lado, ¿eh? Vamos para allá. Gracias, gracias, mi Tere Bella. Gracias, gracias. Así es. Esta lección nos pide practicarlo constantemente, ¿sí? Cada vez que estás en esos momentos de retos, practícalos y vas a ver ese resultado, esa respuesta. Acá el objetivo está, de verdad, no solamente se trata que nos escuches, porque no va a funcionar si nada más nos escuches. Acá lo tienes que practicar, porque si no lo practicas, no vas a ver el resultado, no vas a ver el detesto. Practícalo, práctícalo para que puedas vivir esta experiencia, ¿sí? Muy bien, muchas gracias Tere, gracias Marta, gracias a cada uno de ustedes por estar en este día santo, que el día de hoy tengas un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y el día de hoy deja, déjame aquietarme y escuchar la verdad y la verdad es la paz que está dentro de mí. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.